Otro tema, el Servicio Nacional de Contratación Pública observó 202 contratos suscritos por hospitales, municipios, prefecturas y hasta juntas parroquiales durante la pandemia por anomalías como sobreprecios en la adquisición de insumos médicos. El informe fue remitido a la Contraloría. Es el resultado de un rastreo hecho por el Servicio de Contratación Pública a los contratos suscritos durante la emergencia. Una larga lista de 202 procesos de adquisición con presuntas irregularidades, en la que aparecen toda clase de entidades. La mayoría, el 46%, para ser concretos, son municipios y hospitales. Pero en el listado también aparecen prefecturas y hasta juntas parroquiales. Y las anomalías mayormente aparecen en las compras de insumos médicos, mascarillas, trajes de bioseguridad y gel antibacterial. Pero también en la adquisición de pruebas rápidas, medicamentos y kits de alimentos. Hay sobreprecios e incumplimientos de la ley, relaciones con empresas fantasmas o que no declaran impuestos. Y hay que entre los posibles delitos indagados están peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y defraudación tributaria. La corrupción parece estar en auge en Ecuador. Ha llegado ya a 18 de las 24 provincias. El Ecuador es un país donde las sanciones por delitos contra la administración pública son muy leves. Lo más importante que urge es modificar las sanciones. Si no hay una política, esto va a continuar. Esto se va a hacer, nos va a ir de las manos. Según la Fiscalía hay 183 casos por delitos de la administración pública en primera fase de investigación. Trece han pasado a la fase de instrucción fiscal. Los procesados son 185 ya, pero solo 55 están detenidos. La gran mayoría tiene medidas sustitutivas a la prisión preventiva o están prófugos de la justicia. Cantaba más que una persona que ha cometido un acto de corrupción incluso vaya a la cárcel y resulta que allá goza de todas las comodidades de las cuales gozaba antes de ser privado de la libertad. El Ecuador no parece entender la gravedad de la corrupción. Si no se sanciona con rigor, lo que estamos haciendo es invitando a que estos delitos se sigan cometiendo. El informe del CERCO fue remitido a la Contraloría para que realice exámenes especiales y determine si se cometieron o no faltas penales o administrativas. La Contraloría ya tenía otros 277 exámenes especiales iniciados por más hechos denunciados durante la pandemia. Incluso 29 informes con indicios de responsabilidad penal ya fueron notificados a la Fiscalía General para que la justicia empiece a actuar. Luisa María Heredia, 24 horas.